La Cruz, un ser político boliviano, quien tuvo la idea magnífica, la idea interesante de integrar Perú con Bolivia en un mercado y en un gran estado, ¿no? Llamado así la Confederación Perú-Boliviana. Era una cosa increíble, de verdad, ¿verdad? Había en esos tiempos una discusión, había una polémica. La polémica consistía en esto, ¿no? ¿Bolivia debe ser parte del Perú, Argentina o un país independiente? Porque, ojo, en esos tiempos Bolivia era parte del Río de la Plata. Virrinato luego se independizó, se convirtió en Argentina y Bolivia estaba en Argentina. Pero como que no había mucho vínculo, como que no había mucha conexión económica, social, cultural entre Argentina y Bolivia, ¿no? Y en Bolivia, pues, se sentía, ¿no?, parte del Perú. Por eso que esa región era conocida como el Alto Perú. Y cuando ya, cuando ya se independizaron Colombia, Perú, Argentina, ¿no? Bueno, en Bolivia todavía, bueno, Alto Perú, como le decían, en Alto Perú, todavía quedaba esa idea, ¿no? ¿Debemos ser parte del Perú? Queremos ser parte del Perú, porque somos, tenemos con ellos cierta relación que nos une, ¿no? El idioma, la historia, la economía, el comercio. Con Argentina como que no hay mucha relación, ¿no? Ellos están en el Atlántico y aquí estamos en el Collao, el Gran Nicaca, cerca del Cusco, Arequipa, ¿no? Bueno, en Bolivia la intención era clara, querían unirse al Perú, pero Sucre, Sucre, llegó a Bolivia y ¿qué hizo Sucre? Creo ahí la República de Bolivia, convocó la Asamblea de Chuquisaca, donde prácticamente Sucre presionó a la élite alto peruana, los presionó para que ellos rompan con Argentina y dejen de lado esa intención de unirse al Perú y formen una república independiente, ¿no? Así fue como nació la República de Bolivia. No, Pablo, no era por la discriminación, recuerda esto, había un boliviano que trabajó con San Martín y era afro-alto-peruano, tenía familia andina y familia andina, africana y española. Era Bernardo Monteagudo, sus amigos le decían el salvo. Y era un abogado, abogado Monteagudo, abogado, muy amigo de San Martín, ¿sí? También muy amigo de Bolívar, de broma. Y Monteagudo fue uno de los que había propuesto que el Perú sea una monarquía independiente, ¿sí? Claro, bueno, y también se comenta que Monteagudo era muy amigo de la cónyuge de San Martín. Bueno, eso es algo anecdótico, ¿no? Pero en fin, no había discriminación, no había discriminación. Si no había... Sí, Pablo, él admiraba a Robespierre, el francés, el incorruptible. El problema era el vínculo económico, el vínculo social, cultural. No había mucha conexión, ¿no? O en todo caso, esa conexión estaba en proceso. Sí, no había... Bolivia se sentía más parte del Perú que de Argentina, ¿no? Pero Sucre acabó con esos sueños. Sucre, pues, este... La separó. La separó y la convirtió, pues, este... En la República de Bolivia. Pero todavía circulaba esa idea, ¿no? Debemos estar con el Perú. Debemos ser parte del Perú. Bien, jóvenes, ese, pues, era el gran debate, ¿no? Ese era el gran problema que había que sortear. Que había que arreglar. Bueno, esta confederación Perú-Boliviana, ¿qué era realmente? Esto era un proyecto. Era un proyecto político de integración. De integración entre Perú y Bolivia. Integración entre Perú y Bolivia. Proyecto político de integración entre Perú y Bolivia. Bien, ¿cómo se formó la confederación Perú-Boliviana? Todo se inició a partir de una guerra. Una guerra interna en el Perú. Ordeigoso, con Gamarra. Recuerda, con Zaraverri, ¿no? Todo comenzó ahí, ¿no? Ese fue el origen. Hubo ahí un pacto, un acuerdo. Santa Cruz apoyó a Ordeigoso para vencer a Zaraverri. Y después de esa guerra, Santa Cruz comienza a formar la confederación Perú-Boliviana. Comienza ya a trabajar en esta creación política. Pero había un problema para Santa Cruz. El Perú es muy grande. El Perú es enorme. El Perú es gigantesco. Si unimos a Perú y Bolivia, ¿quién va a mandar ahí? ¿Quién va a mandar ahí, señores? Si unimos a Perú con Bolivia, por el tamaño, la economía, la población, ¿quién va a dirigir a esta alianza? ¿El Perú, sí o no? El Perú. Y Santa Cruz no quería eso. No, él quería que Bolivia sea la que dirija esta confederación. Por eso, hizo lo siguiente. Dividió el Perú en dos partes. Creó el Estado, el Estado norperuano. Lo creó en la Asamblea, en la Asamblea de Guaura. Y también, chicos, creó el Estado, el Estado sur peruano. Lo creó en la Asamblea, en la Asamblea de, de Sicuania. Asamblea de Guaura y Asamblea de Sicuania. Y el Perú, como tú ves aquí, se dividió en dos partes, ¿no? Luego, en una Asamblea que se convocó en Bolivia, ahí se le preguntó a Bolivia, bolivianos, ¿ustedes quieren unirse a la confederación? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Esa fue la Asamblea de Tapacarí. En Bolivia. En la cual Bolivia, Bolivia aceptó la unión. Bolivia aceptó la unión con los dos perúes. Bolivia aceptó formar este megaestado con Norperú y Surperú. Muy bien. Prácticamente ya todo estaba hecho, ya. Todo estaba hecho, todo estaba acordado. Y luego se llevó a cabo una conferencia en la cual los representantes de Norperú, Surperú y Bolivia iban a firmar el documento que dé nacimiento a esta confederación. El presidente de Perú... Sí, Pablo, buena intervención. Era Orbegoso. Pero Orbegoso estaba... Al final se quedó como presidente de Norperú nada más. Pablo, Orbegoso se quedó al final como presidente de Norperú. Y en el Surperú había otro presidente, había otro jefe de Estado. ¿Así fue? No, así fue. Ya. Y luego se llevó a cabo una reunión en TACNA. 1836. Ese fue el Congreso o la Conferencia de Plenipotenciarios. ¿Correcto? De Perú y Bolivia. Bueno, de los Perúes y Bolivia. Era como una especie de Asamblea Constituyente. Algo parecido, ¿no? Sí, era parecido a una Asamblea Constituyente. Hacen los debates, hacen la discusión correspondiente y luego producen una nueva ley. Producen un documento que origina este Estado. Aprueban, chicos. Aprueban el acta fundamental. Aprueban el acta fundamental. Y el acta fundamental, chicos, es la ley fundamental. Es el documento que da nacimiento, que da origen a la Confederación Perú-Bolivia. Esta es la base jurídica. Es el fundamento jurídico de la confederación. de la unión entre Perú y Bolivia. Es el fundamento jurídico de la unión entre Perú y Bolivia. Han nacido, chicos, un nuevo Estado. Han nacido un mega Estado. Una cosa enorme, grande. Perú, los Perúes y Bolivia juntos generaban un tremendo impacto en América del Sur. ¿Te imaginas el miedo que tenía Ecuador? Ecuador nació en ese momento como un país republicano, independiente, ¿no? Y estaban con miedo al ver a Perú y Bolivia juntos. ¿Qué es esto? ¿Qué es este mega Estado, no? Chile también, que tenía siempre intención de avanzar hacia el norte. También Chile estaba asustadísima, ¿no? No puede ser. Perú y Bolivia juntos, ¿no? Estaban con miedo Chile a Argentina, Ecuador, Colombia. Y Brasil no tenía mucho respeto. Es que si los Perúes eran grandes, Bolivia era una cosa gigante. Esta creación política impactó en toda América del Sur. Preguntamos, chicos, ¿y quién fue su fundador? ¿Quién fue quien lo realizó? ¿Santa Cruz u Ordeigoso? Saludos, saludos, saludos. Chicos, ¿quién lo realizó? Santa Cruz, ¿no? Correcto, Caterin. Muy bien, Gustavo. Muy bien, Edson. Muy bien, Rosario. Él fue el que organizó este mega Estado. ¿Hay una pregunta? Una consulta. Entonces, en el Perú se formaron dos Estados. Correcto, sí, muy bien, Pablo. El Nord-Perú y Sur-Perú. Sí, el Nord-Perú y Sur-Perú. Dos Estados. ¿Qué se juntan para formar? La Confederación Pre-Boliviana. Chicos, ¿y este Estado cómo funcionaba? Mirá por acá. Aquí se encontraba en la cúspide del poder el protector. Protector. Él era Santa Cruz. Luego había un presidente. Había un presidente en Bolivia. Luego había un presidente en el Nord-Perú. Y luego también había un presidente en el Sur-Perú. Ahí está. Había tres presidentes y un protector. ¿Quién estaba por encima de los presidentes? ¿Quién tenía, chicos, mayor responsabilidad política? Tenía mayor poder político el protector. ¿Correcto? Era quien estaba por encima de los presidentes. Ah, y los presidentes se cambian cada año, por si acaso. Se cambian cada año. Preguntamos, chicos, ¿dónde estaba Santa Cruz? ¿Qué cargo ocupaba? ¿Y por qué no se juntaron todos? Sí, pues sí, se juntaron. Ah, este... ¿Cómo? No entiendo. ¿Y por qué no se juntaron todos? No entiendo esa pregunta. Pregunta a tu compañero por qué no se juntaron todos. Pero ¿en qué sentido lo preguntas? ¿Estaban juntos? Se hizo una confederación. Estaban juntos. ¿Qué es la confederación? ¿Qué es la confederación? ¿Sabes cuándo se hubiera...? Ya, ya, ya. Ya te entendía. Si se juntaban todos, ¿esto qué hubiera sido? Una república federal. Si Perú y Bolivia se juntaran totalmente, sería una república federal. El Perú no existiría. Tampoco Bolivia. Existiría Cusco, Arequipa, Chuquisaca, Cochabamba de Bolivia, Antofagasta de Bolivia. Ah, Pablo, sí. Pablo, lo expliqué, Pablito. Lo expliqué. Santa Cruz quería la unión entre Perú y Bolivia. Pero el Perú era muy grande. Pero era muy... Tenía mucha población, mucha economía. Si juntamos a Perú y Bolivia, ¿quién va a dominar en esta confederación? El Perú. Correcto, Luis. El Perú, sí o no. Y Santa Cruz quería que Bolivia domine la confederación, no el Perú. Por eso que el Perú lo dividió en dos partes. O sea, había dos Perús chiquitos y una Bolivia grande. Para que Bolivia conduzca a esta confederación. ¿En qué sentido, Pablo? Pero, Pablo, pregúntalo para todos. Hazlo al público. Entonces, ¿eso significa que había un sector que estaba en contra de esto? Sí, había gente que no quería la confederación. Ahí estaba Agustín Gamarra, Ramón Castilla, Pardo y Aliaga, el literato. O sea, había gente que estaba en contra de la confederación. Había gente que no quería la confederación. También Antonio Gutiérrez Lafuente, también, ¿no? Eran los conservadores. Pero su ideología no tuvo mucho que ver, ¿ah? No, 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 no. Su ideología no tuvo mucho que ver en esa oposición. Simplemente, como no me invitaste, como no me hiciste parte, como no me has llamado para formar este proyecto político, lo voy a destruir. Lo voy a eliminar. ¿Entiendes yo? ¿Era por la ideología o era más que todo...? O sea, ¿esa oposición era por algo ideológico o más que todo por rencor político, por venganza política? Muy bien, Luis, muy bien, Ana, ¿no? Venganza política, ¿no? Capricho, venganza, ¿no? Y además, hasta inclusive había hasta discriminación. Racismo, señores. Porque los limeños estaban, eran enemigos de Santa Cruz. No lo querían. ¿Entiendes? Las causas era que en Lima no podían tolerar que alguien mestizo nos gobierne. Santa Cruz era de la sierra. Madre andina, padre español, era un mestizo. Y Lima, Lima, de equipa, de equipa increíble. No podían tolerar que nos gobierne un cholo jetón, como decía Pardo y Aliaga. Intolerable, el mundo se ha caído, ¿no? Pardo y Aliaga, el escritor limeño este, a Santa Cruz se burlaba con poemas, ¿no? Con escritos, cholo jetón, guanaco andino, Napoleón andino. Siempre le hacía notar, siempre presentaba su origen andino, de Santa Cruz. Sí, Pablo, eran los inmigrantes que pasaron del Perú a Chile. No, sí. Pardo y Aliaga era así de brutal, ¿no? De brutal contra la Santa Cruz. O sea, no lo querían, no porque sea liberal, no porque diga libre comercio. Tal vez eso era parte de esa discordia, de ese conflicto. Pero también hay que tomar en cuenta que para el limeño y el equipeño criollo, que alguien mestizo los gobierne, para ellos era intolerable, ¿no? Creo que también eso pasa actualmente en el siglo XXI, ¿no? Bueno, que alguien que sea de origen andino, ¿cómo que alguien que vino de la sierra me va a gobernar? No puede ser. El mundo está mal. El mundo está patas arriba. Es el fin del mundo, ¿no? ¿Qué hicieron en esa época contra Santa Cruz? No, vamos a dejarlo gobernar. No, vamos a dejarlo gobernar. Yo diría, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en el siglo XXI? No, vamos a dejarlo gobernar. Chicos, en Perú la historia es, ¿la historia es dialéctica? ¿La historia va en progreso? ¿O la historia es cíclica? ¿Se repite? Chicos, esto es medio raro, ¿no? Esto es recontextaño, ¿no? La historia de Perú la parece que fuera cíclica, ¿no? Jennifer tiene mucha razón. No aprendemos. No aprendemos. Ya. Así era como se configuró, señores, la Confederación Perú-Boliviana. Santa Cruz, como ya lo dijimos, era el protector de esta confederación. Era Andrés Santa Cruz. Y había tres presidentes. No recuerdo cuáles eran ellos. Solamente recuerdo el elector Perú, que era Luis José Orbegoso. Estuvo en el gobierno un año, y luego lo cambiaron por otro, ¿no? Así nació este gran proyecto político. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta, chicos? Dos. Dos. Ahora, ¿qué cosa ocurre en el campo de la economía? Santa Cruz quería atraer inversión extranjera. Quería atraer capital foráneo. Queremos que el Perú se desarrolle. Queremos que Inglaterra invierta bastante en el Perú, ¿no? Era su deseo, señores. A ver, punto número uno. Objetivo. Atraer inversiones. Atraer inversiones extranjeras. Punto uno. Punto dos. En especial, ¿de dónde? En especial de Reino Unido. Chicos, Inglaterra en esos tiempos era la primera potencia mundial. La primera potencia mundial. Inglaterra. Dos. Y para conseguir esta inversión... Ah, dos. Esto era clave. Esto era fundamental. Y esto define una guerra. Debemos superar. Superar comercialmente a quién? Superar comercialmente a Valparaíso. Puerto chileno. Porque recuerda tú. Un presidente peruano. Un jefe de estado peruano. Le dio a Chile. El monopolio comercial de cereales. Señores, Chile. Chicos, Chile manejaba el comercio en el Perú de cereales. Ah, buena pregunta, Javier. Es un congreso de representantes. Sí. De Norperú, Sur Perú y Bolivia. Chicos, Salaverri, como ustedes saben, Salaverri dictó unas leyes para que los chilenos manejen nuestro mercado. Manejen el comercio en el Perú. O sea, dependíamos mucho, ¿no? Mucho del comercio con los amigos chilenos. Un montón, ¿no? Pero esto fue por culpa, pues, de Salaverri, ¿no? Que envió esa medida, ¿no? Sí, Pablo. Vende patria. Pero Pablo, haz público. Hazlo público. Ya, eso ya es clásico. Que es Perú, no clásico. Bueno, ahora, ¿cuál era el tema? Hay que superar esa dependencia comercial de Chile, ¿no? Hay que romper con ese control que nos tiene, que tienen en el Perú los amigos chilenos. Pero, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo nos separamos? ¿Cómo rompemos esa dependencia de Chile? Con esta política. Se aplica la política, la política de puertos, de puertos libres. Política de puertos libres. Chicos, sí. Política de puertos libres. Vamos a ver. ¿En qué consistía esto? Era liderar de los aranceles a los siguientes puertos. A ver, alumnos, si recuerdan, que es un arancel. Chicos, a ver. Díganme ustedes, ¿qué es un arancel? ¿Recuerdan? Muy bien, es un impuesto. ¿Qué tipo de impuesto? ¿Impuesto a qué? ¿Impuesto a las importa? Muy bien, eso. ¿A las importa? Muy bien. Catherine, Trilce, Bania, puede Trilce, Bania, Nayeli, ¿no? Impuesto a las importaciones. ¿Correcto, sí? Pero ya no, ya. Estos puertos van a ser libres. Aquí no se paga ningún tipo de impuesto. Pregunto. Son los siguientes puertos. Mira por acá. En el norte está Paita, luego está Callao, Arica, y también se encuentra Covijo. Callao, Paita, Arica, y Covija. Cualquier barco con mercancías que llegue a sus puertos no paga impuestos. No paga impuestos. Buena pregunta, Michael Stevens. ¿Aranceles y aduanas son lo mismo? Bueno, arancel es el impuesto y la aduana es el lugar por donde la mercancía tiene que pasar. Arancel es el impuesto y aduana es el lugar, es el control. Es el control que hay en un puerto y la mercancía debe pasar por ahí, sí o sí. Buena pregunta, Brenda, me parece que repasa, ¿no? Bueno, Brenda, en Chile gobernaba el presidente Joaquín Prieto. En Chile gobernaba el presidente Joaquín Prieto. Era en ese momento presidente de Chile y estaba convencido que la confederación debía ser destruida sí o sí a como de lugar. no Juan David. El almoharifazo también, bueno, en los tiempos de la colonia, en los tiempos del reinato, Arancel era igual a almoharifazo. En los tiempos de la colonia, virreinato, Arancel era igual a almoharifazo. Correoico de igual. Solo que como el término, como el número muy largo, al almoharifazo, Arancel es más cortito, más práctico, ¿no? Claro que sí, Luis. Luis, pero es un comerciante europeo. Oye, en el Perú no están pagando, en el Perú no cobran impuestos a las mercancías. Luis, si tú te enteras de que en el Perú no cobran impuestos a las mercancías que tú puedes llevar para allá. Luis, ¿tú qué haces? ¿Vas a vender en el Perú, sí o no? Claro que sí. ¿Vas a vender en el Perú? Ah, muy bien. Voy en ese país para invertir, construir un almacén, comprar tierras, hacer, no sé, formar un banco o algo, ¿no? O vender, ¿no? Muy bien. Buena pregunta, Marjorie, buena pregunta. Santa Cruz tenía como intención dominar el Pacífico Sur. Quería que Perú y Bolivia dominen comercialmente el Pacífico Sur. Buena pregunta, Marjorie. Está pensando, ¿no? Santa Cruz quería que la confederación domine comercialmente el Pacífico Sur. Sí, claro, la confederación pre-boliviana juntos, ¿no? Está pensando muy bien, eso está bien. Bien. Ya. ¿Qué cosa ocurre con estos puertos? Con estos puertos quedan libres, ¿no? Libres del cobro del cobro de aranceles. No se cobran los aranceles. Bien. Y este fue el problema principal que originó el conflicto entre Chile y la confederación. Para Chile eso no podía ser. No puede ser. Van a traer inversión extranjera en Perú y Bolivia. Van a ganarnos comercialmente. Mucha gente va a querer hacer comercio con Perú y Bolivia. No puede ser. Y Chile, por eso que estaba decidida, Chile estaba decidida sí o sí a destruir, a acabar con la confederación. Una de las razones por la cual Chile le declara la guerra de Perú y Bolivia es por el que... Sí, buena pregunta Pablo, buena intervención. Esa fue la causa, diríamos. La causa real por la cual hay guerra entre Chile y la confederación Perú y Boliviana, ¿no? El dominio comercial en el océano Pacífico Sur, ¿no? El dominio mercantil en el Pacífico Sur. Esa fue la causa principal de esta guerra, ¿no? Bien jóvenes, muy bien. Ya, eso en cuanto al económico. Ahora, ¿qué pasaba en cuanto a lo político? Teníamos un Estado que aún tenía costumbres de los tiempos coloniales. Sí, teníamos normas que funcionaban de los tiempos del Virreinato todavía, imagínate, eso todavía estaba chico vigente. Ahora, ¿qué pasa en el campo de lo político? Se moderniza, se moderniza la legislación, el derecho. Claro, ya no quieren esas leyes de los tiempos de la colonia porque son leyes muy antiguas, leyes muy retrógradas, no. Ahora, quieren leyes más dinámicas, quieren leyes más ágiles, señores. por ejemplo, leyes comerciales, leyes para agilizar el comercio, leyes comerciales, por ejemplo, también leyes penales, leyes penales también, leyes procesales, ¿no? Leyes comerciales, penales, y también leyes procesales, chicos, ¿correcto? con ese marco jurídico, el Perú va a ser un poquito más moderno, ¿no? Leyes más atractivas a Juan David está pensando, muy bien, Juan David, leyes más atractivas para el comercio, ¿no? Si usted es comerciante europeo, llega al Perú, y, uff, hay que hacer un montón de trámites, trámites por aquí, por allá, para hacer mi empresa, esto me demora, hay progresos, esto me va a demorar, esto es engorroso, no, en cambio, si el derecho, si el derecho es, si el derecho en cambio es más más dinámico, tú como empresario vas a invertir en el Perú, ¿no? Has hecho una buena intervención, Pablo, ¿no? El Código Civil Marjorie aparece después todavía, aparece con Rufino Echenique, es verdad que si hubiera seguido la Confederación Perú-Boliviana, podría haber sido una potencia, claro que sí, obvio, una potencia como Argentina, como Brasil, ¿no? Un país grande, poderoso, ¿no? Muy descubriendo, creo que sí. Allá, la corrupción, lamentablemente, la corrupción en el Perú es un mal que tiene ya décadas ya. La corrupción nace con el biorreinato y prosigue en la República del siglo XIX, prosigue en la República del siglo XX y la corrupción prosigue hoy en el siglo XXI. Es como una enfermedad con la cual estamos conviviendo ya durante doscientos años. Una cultura es parte de la idiosincrasia, diría yo. Es parte de la idiosincrasia de los políticos peruanos, ¿no? Ellos se comportan así, ¿no? Quieren la... ¿Qué tal? Quieren un dinero extra, una ganancia extra, no siendo algo pues ilegal, no siendo algo que no debe ser, ¿no? Muy bien, Génesis, no hay valores, digamos. Bueno, tienen antivalores, tienen antivalores, ¿no? Ah, uy, Juan, lo que ha dicho es peligroso, es peligroso, y ya está normalizado, o sea, prácticamente todo político ya, sí o sí, va a cometer actos de corrupción y la gente lo va a ver como algo normal, ¿no? Y eso pues está mal, ¿no? Eso está mal. No, eso sería consagrar los antivalores, no puede ser eso. Ya. En lo... Chicos, en lo político intentan pues que el país se modernice, ¿correcto? y había una fuerte oposición, eso aquí hay que apuntar. Había una fuerte oposición de la, en especial de la élite, de la élite política liménea. no lo querían a Santa Cruz, no lo querían para nada, fomentó el comercio, fomentó la inversión extranjera para igual, no lo querían, supuestamente era porque ellos eran conservadores. Creo yo fue la justificación, no queremos sus ideas liberales, libre comercio, libre empresa, no queremos eso, no queremos eso, y por eso hay que combatir a Santa Cruz, sí o sí. Pero como diría yo, bueno, disculpen, disculpen ese individualismo, pero como se diría, en el fondo ahí había algo de racismo, algo de racismo, no querían que alguien de la sierra de origen andino los gobierne, y más aún que hubiera gobierno sea un gobierno pues autoritario, vertical, entonces una característica de los políticos sería mayor presencia del Estado en provincias. Pablo, ¿cómo es tu pregunta? No la entiendo muy bien. Una característica en lo político era... Chicos, ¿hasta aquí todo está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Muy bien, señores, muy bien. Ahora sí. A ver, vamos a borrar la pizarra. No es por nada que no es liberal. Un liberal en la sierra de provincias es muy escaso. Puede ser, ¿eh? Pero yo pienso que las ideologías son lo de menos, ¿no? Yo pienso que la idea es trabajar e invertir y hacer empresa, ¿no? Nada más. ¿Por qué hay que hay que hacerlo todo complicado, ¿no? tengo, quedo capital, invierto en una empresa, hago mi negocio, se acabó, doy empleo, doy trabajo, pago mis impuestos, sin decir, soy liberal, soy conservador, soy izquierda, soy derecha, ¿no? Son tonterías, creo yo, es mi opinión. No, papi, chacé postulé. Dice que ni siquiera puedo manejar un salón de 80 alumnos, voy a manejar todo el Perú. Qué loco. Ni mascote me hace caso, imagínate. ¿Qué es lo que es lo que ya muy bien, por ahí, por ahí, por ahí. Sí. No, eso, ni mi mascota me hace caso, escucha, mis perritos son más traviesos, mis gatos también, son traviesos, entonces, chévere. Gracias. Acá hacemos el mapa. ¿Qué es lo que es lo que es lo que Gracias. 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 Iguinda portales. Ya diseñan la forma de destruir y acabar con la confcución pregulicana. Chicos. Este. El presidente de Chile. Bueno. Mejor dicho. El ministro Diego portales. El ministro Diego portales. organizó las famosas expediciones restauradoras. ¿Y por qué le puso ese nombre? ¿Por qué esa denominación? Porque supuestamente el Perú ya no es un país independiente. El Perú ya no es un país libre. ¿Por qué? Porque Bolivia lo controla. Bolivia lo dirige. Bolivia manda al Perú. El Perú ya no es un país independiente. Y Bolivia tiene sobre él un control político muy fuerte. Y Chile, escuché esto, Chile nos va a ayudar. Chile nos va a ayudar para restaurar nuestra independencia política. Chile nos va a ayudar para restaurar nuestra independencia política. Y dijimos la semana pasada, ¿no? Que en el escudo peruano debe haber una zanahoria, ¿no es cierto? Sí, son buenazos, ¿no? Son buenazos. Obviamente era pura finta, ¿no? Era pura mentira. En el fondo querían destruir este proyecto político. Ahora, si tú le crees, si tú le crees, saca de ahí el escudo peruano, la quina y pon la zanahoria, ¿no? Es que en política hay que ser sutil. Hay que ser sutil, ¿no? Bien. Pero escuchen esto. Diego Portales se peleó con Joaquín Prieto. Se peleó con el presidente de Chile. Al final acabó mal Diego Portales. Fuera de acá. Fuera de acá. ¿Sí? Pero Joaquín Prieto, a pesar de todo, a pesar de todo, va a poner en práctica el plan de Diego Portales. A pesar de todo, Joaquín Prieto va a poner en práctica el plan que dejó Diego Portales. Preguntamos, alumnos, si hubiese sido el Perú que hubiese pasado. Si esto hubiera sido el Perú que hubiera pasado. Ahí ya sacamos a Diego Portales y dejamos de lado todo su plan, ¿no es cierto? Buscamos a otro que haga otro proyecto. ¿No? En el Perú eso hubiera pasado, ¿no? Te vas Diego Portales y no voy a tomar en cuenta tu plan de gobierno, tu estrategia, tu proyecto, tu propuesta. No lo voy a tomar en cuenta. Fuera. En el Perú haríamos eso, ¿no? Pero en Chile, como somos un país, claro, muy en el orgullo, la venganza, qué sé yo, ¿no? Resentimiento. Pero Chile, como es un país más ordenado, es un país más serio, más formal, ¿no? No importa, me peleé con Diego Portales, pero su proyecto me va a ayudar mucho para destruir la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Chicos, y para toda guerra hay un pretexto. Para toda guerra hay un pretexto, señores, una justificación. Y en este caso, ¿cuál fue ese pretexto? ¿Y a qué pretexto? Supuestamente, chicos, supuestamente, el presidente peruano, Luis Orbegoso, supuestamente, apoyó al general Freire. ¿Y quién era él? Freire era un general chileno. ¿Qué pasó? Freire quería derrocar a Joaquín Prieto. Freire hizo un golpe de Estado contra Joaquín Prieto, pero Freire fracasó en ese golpe de Estado. Freire fracasó en su intento golpista. Y huyó de Chile y se vino a Lima y lo recibió Orbegoso. Orbegoso lo recibió a Freire ven para acá, señor, ¿qué ha pasado? No, estoy perseguido. Ya, voy a, ¿qué haces acá? Pero Freire quería, como ya se calmaron en Chile las cosas, estaba todo más tranquilo, estaba todo calmado, ¿no? Freire, ¿qué hizo? Bueno, Orbegoso, gracias por tu, por haberme recibido, Orbegoso, gracias, buen presidente, ¿no? Viva el Perú, ¿no? Pero, vean, me voy a Chile, ¿no? ¿Y Orbegoso qué hizo? Pero, ¿vas a irte por tierra o por mar? Pucha, por tierra, ¿cuándo llegaré, no? Por tierra, nunca llego a Chile, ¿no? No, tiene que ser por marcos. ¿Me das un barquito? Acá, sí, ¿no? Somos, somos colegas militares, ¿no? Orbegoso le dio un barco a Freire para que se desplace de Perú a Chile, ¿pero para qué? Para que, para que vuelva a su país tras más, ¿sabes? ¿No? Pero, ¿qué ocurrió? ¿Qué sucedió? Este, Chile, ¿cómo lo tomó? El Perú está financiando a Freire para que haga otra vez un nuevo golpe de Estado. El Perú apoya a Freire y los golpistas contra Prieto, ¿no? ¿Para qué le das un barco? ¿Para qué? ¿Para qué eres anazo, Orbegoso? No hay que buscar que el rival, que el enemigo tenga pretextos. No hay que darle pretextos, ¿sí o no? Si vino Freire vino por su voluntad, tú no lo llamaste y que regrese como él quiera, ¿no? Que se compre un barco, que va bien, cae, burro a pie, problema de él, ¿ya? ¿Para qué? Le das un barco en nombre del Estado, pero bueno. ¿Para qué? Muy bien. Jamesy, Jamesy, tú sí sabes, ¿no? No hagas cosas buenas que parezcan malas. Buena, Jamesy. Parece que eres experta en el tema. Eso me gustó. No hagas cosas buenas que parecen cosas malas. Oye, pero, no hagas cosas buenas que parecen cosas malas, pero... Está quemando la cabeza. No, ya me imaginé, pero eso es bueno y no es malo. No, ya no hay más. No hay más, no hay más, no hay más. Sí, ya vale, ya vale, ya vale. Ya vale. Pregunta de hecho, pregunta de hecho. Bueno, no, pues chicos, ¿para qué? ¿Para qué le das un barco en nombre del gobierno peruano? Qué torpe eres, sobregoso. Qué sanazo que eres, ¿no? Ya, pues chicos, y para Chile, Chile quería ese pretexto y lo obtuvo. Ahora sí, Chile comienza la guerra contra el Perú y Bolivia, ¿no? Paz. Sí, pasaron estos patas de Monses. Primera expedición. Primera expedición. Bueno, en esta expedición, en esta expedición, están como líderes un peruano y un chileno. Está como líder blanco, encalada, militar chileno. Él está como líder y el peruano Antonio Gutiérrez La Fuente, ese apellido más largo. Muy bien. Salen de Valparaíso, de Chile, y llegaron hasta Arequipa. En Arequipa la gente como que no les quería apoyar, en Arequipa como había bastante animalversión con esas personas, no había bastante ayuda para estos militares extranjeros, ¿no? Ah, no mencioné, no mencioné, no mencioné. Un grupo de peruanos apoyó a los chilenos. Ellos se hacían llamar los expatriados. Eran los supuestamente expatriados. ¿Pero quién lo votó el Perú? Ellos se fueron solos. Nadie lo votó de Perú, pero no, que me han votado. Nadie te votó, papá, nadie te votó, ¿no? Nota. Los expatriados se unieron con el chileno, presidente de Chile, con Joaquín Prieto. Se unen con Joaquín Prieto para destruir la confederación preboliviana. ¿Y por qué la quieren destruir? Porque hay diferencias ideológicas, diferencias políticas. No, señores, más que eso, porque no me han invitado a tu proyecto político. Miren, te digo un dato, un dato. Agustín Gamarra y Santa Cruz estuvieron conversando para formar la unión entre Bolivia. Agustín Gamarra y Santa Cruz. Gamarra quería también una unión con Bolivia. Santa Cruz estaba de acuerdo con eso, lo estaban negociando, conversando. ojo, y Gamarra era conservador, Santa Cruz era liberal. Al final, ese proyecto no se completó porque entró en escena orbegoso. Sí, Luis Estefano, es que mira, aquí, Luis Estefano, has dicho algo muy cierto. Las ideas son las ideas, las ideas no te dan de comer. ¿Me entiendes? señor? No, no. Marguerite, escúchame. Es un proceso. Gamarra estaba con Santa Cruz conversando. Oh, y hay que formar una confederación bacán, chévere. pero al final no se completó porque orbegoso entra en guerra contra Gamarra. Santa Cruz quedó en el aire, ¿no? Quedó en el aire. Santa Cruz luego conversó con orbegoso para formar la confederación y no incluía a Gamarra, no incluía a Ramón Castilla, no incluía a Gutiérrez la Fuente y a muchos más, ¿no? O sea, más que por ideología, más que por ideología, era porque no lo invitaron a ese proyecto político. ¿Por qué? Sí, pero las ideologías son referenciales, ¿no? Las ideologías son referenciales, nada más, una referencia, ¿no? Pero, pero tampoco, pues tampoco no hay que estar pensando en eso todo el tiempo, ¿no? Te vas a complicar la vida, ¿sí o no? ¿Sí? Sí, tienes razón, este, alumna Jade, Carolina, sí, eran unos resentidos, ¿no? Eran unos resentidos. Ah, como no estoy en el gobierno, como no estoy en el poder político, no te voy a dejar gobernar. Como no alcancé en el gobierno, no te voy a dejar gobernar. Y voy a destruir tu gobierno, voy a hacer que fracases, Santa Cruz. voy a abortar tu confederación, voy a destruirla, ¿no? Sí, pues, resentimiento, no, mala actitud política de estos peruanos. ¿Quién estaba aquí? Aquí estaba Agustín Gamarra, Antonio Gutiérrez, La Fuente, también estaba aquí el poeta peruano Felipe Espardo y Aliaga, hijo de Saraberry, si no me equivoco. No, pero, pariente, no me acuerdo. Ya, pero, pero era papá de Manuel Espardo y Lavalle, ¿no? Que fue un partido civil. Estaba también Rufino Torrico y había muchos más chicos, Había muchos. Pero, ¿quién era el que más destacaba? Agustín Gamarra. Ah, aquí también estaba Ramón Castillo, que no lo creas. Aquí también estaba Ramón Castillo. Y había muchos más. Objetivo, como ese señor llamado Santa Cruz, como decía Parro y Aliaga, como el cholo Jetón Santa Cruz, no nos hizo parte de su proyecto político, hay que destruir su proyecto político, ¿no? Muy bien, Perla, también estaba Ignacio de Iván. Bien, en fin, ya, y así pues señores inicia la guerra, ¿no? Comienza la primera expedición restauradora. ¿Quiénes son los líderes? Aquí estaba Blanco Encalada, Encalada Chileno y también estaba el peruano Antonio Gutiérrez La Fue, ¿correcto? Muy bien. Bien, Llegaron a Arequipa, chicos, Arequipa. Hay una batalla ahí, batalla de Pau Carpata. Pau Carpata, en sí la batalla nunca se dio. Hicieron una finta militar, se movieron, pero Santa Cruz los acorraló, los acorraló y tenía para aniquilarlos, tenía para aniquilarlos y ¿qué hizo él? No lo hizo, pues no lo hizo. Miren, ya están acorralados, están acorralados, ¿cómo es? Le doy una orden y ustedes se separan todos. ¿Quieren hacer la guerra o quieren hacer la paz? No, mejor hacemos la paz. Pero otra vez, y miren, miren lo que pasó. Sí, pues parece que eso es contagioso, ¿no? estar con los peruanos me parece que contagian algo, ¿no? Ojo, él no tenía para aniquilarlos a los chilenos, tenía para aplastarlos militarmente, pero no, al final dijo, no, ¿sabes qué? Mejor hacemos la paz. Ah, ya, bueno, chévere, ¿no? Aquí se produce una victoria táctica, ¿no? Victoria táctica de la confederación. Táctica de la confederación de Nuevo Boliviano. Flaco Encalada aceptó que estaba derrotado, aceptó que no podía pelear más y firmó este tratado, tratado de Pau Carpata, en el cual, ¿me escuché eso? En el cual, en el cual, Blanco Encalada, dos cosas, uno, reconocía a la confederación poliboliviana y prometía no hacer otra campaña contra la, contra esa confederación poliboliviana. Sí, Polín, José Stefano, más falso es una de Pablo. Tú sabes cómo es eso, ¿no? Pablo, ¿sabes cómo es eso, no? Más falso, ¿no? La Pablo ya lo vivió ya. Sí, tú dices, muy bien, sí, sí. No, chicos, es terrible, ¿no? Tratado de Pau Carpata. Esto es contagioso, ¿no? Eso debe ser zanahoria, medio tonto, ¿no? Parece que es contagioso, ¿no? De la elite peruana para otros, ¿no? Chicos, a ver, aquí hay dos cosas, punto uno, este, Blanco y Colada firma el tratado en nombre de Chile. Repito, Blanco y Colada firma el tratado en nombre de Chile. Y en el cual, pues, en el cual, en el cual se reconoce, se reconoce la confederación Perú-Boliviana como un estado nuevo. ¿No? Y dos, dos, este, hay una promesa, promesa de no iniciar nuevas guerras, de no iniciar nuevas guerras. Señores, Blanco y Colada regresó a Chile y ¿qué hicieron? Los amigos chilenos, ellos los autónomos. ¿No crees que el aniquilado? No, pero los dejaba sin ejércitos, los dejaba sin fuerza militar. Ellos vinieron a buscarte la bronca, ellos vinieron a atacarte, vinieron, vinieron a destruir tu estado. ¿No? Buena pregunta, buena intervención Perla, buena intervención Perla, ¿no? Aprovecharon ese momento de confusión, ¿no es cierto? Buena pregunta Perla. Mientras que en Pau Carpata hay un enfrentamiento con los chileros, ¿en ese momento qué convenía? Hacer la paz y para evitar, para evitar, o sea, hacer la paz con Chile y luego sofocar, por ejemplo, a Viralaos en Guaraz. Sofocar a aquellos que querían acabar con la confederación peru boliviana, aquellos que se, que estaban levantando contra ella. Buena pregunta, Juan. Juan, eso que tú preguntas se llama Ucronía. Juan dice, si cuando estaban haciendo su golpe de Estado, ¿por qué no aprovecharon en invadir Chile? Si tenían mayor poder demográfico y recursos o no podían. No, no se podía. Faltaba marina, faltaba barcos, faltaba barcos, faltaba barcos. Y la fuerza militar peruana era bastante, todavía era muy pequeña, ¿no? Sí pues, Juan, tan grande y nada, ¿no? Ya, sí, voy a eso. Chicos, cuando Blanco y Colada regresó a Chile, dijeron, Blanco y Colada, usted firmó ese tratado sin que el Estado de Chile lo haya permitido. A usted nadie le dio poderes para que firme tratados. Usted no ha tenido esa facultad para que firme documentos entre Estados. ¿Y Chile qué hizo? ¿Qué hizo Joaquín Prieto que hizo el concurso en Chile? Desconoció ese tratado. Ese tratado para Chile no tiene ningún valor, no sirve, no vale. ¿Santa Cruz era o se hacía? Blanco y Colada era un general, era un embajador, era un general. Va a pelear, no a firmar tratados. Juan, ¿cómo que Gil, qué pavo, no? ¿Qué es eso, Juan? No sé, sabía que Chile le iba a desconocer, ¿no? Y Chile, chico, lo desconoció y comenzó otra segunda campaña más. ¿Sabes? 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 A lo mejor es el pueblo, como hay mucho poro y la tiza está ahí, está cerrado el ambiente. Sí. Chicos, sí. Y así comenzó la segunda expedición restauradora. Juan, te pasaste que Gil, ¿cómo que que Gil? Ese es Juan. ¿Quién estaba aquí como líder? Aquí entra en la escena Agustín Gamal. Y el chileno Manuel Vuelves. Manuel Vuelves. Ahí está, ¿muy bien? Ya, en este caso cambian de estrategia. No, no, al sur no hay que ir. Al sur no hay que ir. Vamos de frente a Lima. Como en Lima no quieren a Santa Cruz, como la Lima criolla no lo, no lo apoya, lo ve con resentimiento, lo ve con animadversión. Vamos a Lima. A lo mejor le conseguimos más apoyo que en Arequipa. Vamos a Lima. La expedición llegó hasta Ancón y Ancón en esos tiempos era un puerto, era un balneario ultra pitucaso. Ancón era un balneario ultra pitucaso, señores. ¿Fueron Ancón? Hoy no, pues, hoy no, Juan. Hoy Ancón es un balneario para las people, ¿no? Alucinante, bro. Sí, no, 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 Ancón es un balneario, pero recontra pitucos. Ojo, si Barroco y Chorríos eran pitucos, Ancón eran mucho más pitucos que esos dos balnearios. No, pues, eso fue antes, ¿no? y ahora sí, Luis, Chorríos y Borranco eran balnearios pitucasos, pitucasos. Y Ancón era más, todavía mucho más. Sí, pues Mario, la historia cambia, ¿no? Ahora Ancón es de las people, ¿no? Ahora la gente de Ancón va a la playa con su, con su, con su arroz con pollo en su olla, con su ceviche en la botella, ¿no? Bacán, ¿no? Un calzoncillo con ropa de agua, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo? También, también, ¿no? ¿no? Eso, qué bravo, ¿no? Y como son ecológicos, el huesito del pollo lo entierren en arena, ¿no? Para que ahí se entierren. Y así te vayas haciendo. Y como has viajado una hora sentado, tienes ganas de misionar, ¿no? Y justo ahí vas a la playa a bañarte, ¿no? No, pues en eso tenemos que ser api en tu casa, ¿no? Ya miren, vamos a Ancón, es más pituco, ahí la gente no quiere mucho a Santa Cruz, ¿no? Llegaron a Ancón, llegaron a Ancón y no hubo problema, no hubo ninguna complicación, no hubo ninguna complicación. Y luego avanzaron de Ancón con dirección hacia Lima, ¿no? Y en su camino los militares extranjeros ganan dos batallas, Portada de Guía y Buin, ¿no? se producen las victorias, victorias en Portada de Guía en Portada de Guía y Buin. Santa Cruz se da cuenta que está prácticamente arrinconado en Lima y más aún sin apoyo de los limeños criollos y es por eso que Santa Cruz se fue, se fue de Jolima, ¿no? Se dejó Lima y se fue hasta Yungay. Se fue hasta Yungay, señores. Estaba en Guaraz. Justamente como tú mencionaste en esos tiempos había movimientos contra la confederación, se querían separar, no hay tantas personas. Y aquí en Yungay se libró la batalla final, la batalla decisiva, señores, que Santa Cruz comenzó ganándola. El tema era un hecho, Santa Cruz iba a ganar esa batalla de alumnos, pero a última hora intervino un joven militar, intervino a última hora Ramón Castilla salvando a las tropas del general Agustín Gamarra y Manuel Bull, señores, ¿no? Debido a esa intervención bastante oportuna, se ganó la batalla de Yungay y la ganaron los restauradores. Señores, aquí se produjo buena derrota de Santa Cruz. Quien rápidamente regresó a Lima, huyó a Bolivia y luego se fue a Francia. Señores, la confederación deja de existir y Agustín Gamarra quien ganó esta batalla con el apoyo de Ramón Castilla, Agustín Gamarra asume, señores, el gobierno y la confederación desaparece. La confederación se disuelve, ¿no? Sí, sí, muy bien, Caterin. Manuel Bull y Agustín Gamarra vencen a Santa Cruz debido a la intervención oportuna de Ramón Castilla. Sí. Sí. Correcto, Pablo, Agustín Gamarra y Ramón Castilla pelearon a favor de Chile. Así pues, así es la historia. Bien, qué mal, ¿no? Y así fue como Agustín Gamarra tomó el gobierno por segunda vez. Aquí ponemos cinco. Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, segundo gobierno. que duró por si acaso poco tiempo no basta. Agustín Gamarra convoca a una asamblea constituyente y la asamblea chica se forma y se aprueba para el Perú otra carta magua. Se lleva a cabo el famoso el Congreso Constituyente de Huancayo. de Huancayo y este Congreso Constituyente señores aprobó aprobó la Constitución Política de 1839 que era una carta magna bastante conservadora. Muy conservadora señores. Súper conservadora. Y el Perú parece que hubiese involucionado. Ahora aquí viene lo más chistoso de todo. Lo más irónico, lo más chistoso, lo más extraño. Agustín Gamarra se dio cuenta oye después de todo Perú con Bolivia deben estar juntos. Después de todo deben estar unidos y Agustín Gamarra decide hacer una campaña militar para juntar Bolivia al Perú. Sí, Agustín Gamarra hizo una campaña para que Bolivia se une al Perú. A la fuerza, ¿no? Es un payaso como dice está ahí chateando, ¿no? Claro. Estaba loquita ese señor. Chicos, Agustín Gamarra ya en el gobierno inició una guerra contra Bolivia. Inició guerra contra Bolivia. Y esa guerra acabó bueno fue una guerra que se complicó en realidad se complicó que Agustín Gamarra murió en la batalla de Ingabi. De Ingabi, chicos. Derrota del Perú, derrota peruana y para colmo de males muerte de Agustín Gamarra. El presidente peruano falleció en esta batalla. Perdió sobre el cabra. Sí, perdió sobre el cabra. Sí, Pablo, quería eliminar la confederación peruano-boliviana, quería eliminarla porque no lo invitaron al gobierno, porque no lo hicieron parte de ese proyecto político. Ahora, cuando viene de sacar el gobierno, él quiere juntar a Perú con Bolivia. Gilazo, ¿no? Con puntos generales. Sí, pues, ahí murió por ser esa batalla perra, ¿no? Pero esto fue lo peor, esto fue lo peor, y como Bolivia, como Bolivia, uf, le ganamos al Perú, le ganamos al Perú una batalla, qué bacán, entonces podemos conquistar el Perú. Chicos, Bolivia se envalentonó, ¿qué hizo Bolivia? nos invadió, señores, invadió Cusco, Puno, Arequipa, Tarapacá, Bolivia se envalentonó, prácticamente nos había invadido toda la sierra y la costa sur. Sí, imagínate, o sea, fue una guerra que existió entre Perú y Bolivia, señores, es cierto, el Perú perdió solamente una batalla en esta guerra, perdió en Gingari, justo perdió esa batalla en Gingari donde murió Gamarra, pero en además batallas, el Perú ganó, ganó ahí menos batallas, pero como Bolivia tenía, tenía más soldados, más tropa, estaba mejor organizado Bolivia, podía seguir peleando durante un tiempo más y el Perú por cansancio iba a tener que ceder, el Perú por cansancio, por falta de recursos iba a ceder. Pero en ese momento intervino un país hermano del Perú y un país amigo, hermano de toda la vida, intervino y nos defendió. Bolivia, 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 no invadas territorio que no son tuyos. Bolivia respeta a los países vecinos. Chicos, preguntamos quién fue este estado que nos que nos defendió. El estado chileno. Mami, en la política. Chile nos defendió. Chile dijo Bolivia, 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 por favor, no seas irrespetuosa Bolivia, no invadas territorios que no son tuyos. Así que por favor, deja estos territorios peruanos y vea sus fronteras. ¿No? Chicos, Chile no estaba defendiendo al Perú. Chile estaba protegiendo lo que en el futuro iba a ser de ellos. Doctrina portales. Chile debe avanzar sí o sí hacia el norte. ¿No? 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 Chile se lo sabe. Chile se lo sabe. Nada es gratis. Sí, en política nada es gratis. Chile se lo sabe a la perfección. Es que estudia mucha historia, pues, por eso. Chile no lo dice. Ella estudia mucha historia, por eso se lo sabe, ¿no? Obvio, obvio, obis, obis. Y a veces lo admite. Sí, chicos, bueno, al final, ya, pues, pero aquí viene lo peor, ¿no? Nos quedamos sin presidente, nos quedamos sin jefe de estado, chicos, nos quedamos sin gobernante, y en el Perú se desató la anarquía, señores. Del 41 al 44, el Perú tuvo siete gobernantes. Teníamos, chicos, siete gobernantes. Oiga, pero, 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 hace poco tuvimos en el Perú cinco gobernantes, ocho gobernantes. ¿Qué? ¿What? En la anarquía del Perú tuvo siete jefes de estado en cuatro años. Y hace poco teníamos, ¿cuántos? Cuatro, ¿no? Cuatro gobernantes en cinco años. Chicos, parece que todo se repite, ¿no? Nada cambia, ¿no? Ah, y había una, había una, un quinto, bueno, se dice que es, que era una gobernante, ¿no? Mercedes Saraos, porque gobernó unas cuantas horitas, entre comillas, gobernó unas horitas, ¿no? recibió la banda presidencial, el Congreso de los Nombres Presidentes, ¿no? La tía Meche. Chicos, ese tipo de cosas pasan en el Perú, ¿no? ¿Quién estaba? Kuczynski, Vizcarra, Mercedes Caballín, Mercedes Saraos, que estuvo en el gobierno un día nomás, una noche nomás, creo, ¿no? Merino, es un clásico, ¿no? Merino, y este, ¿cómo se llamó? Sagasti. Sagasti, ¿no? Hace poco más, siete presidentes, y en esa época, siete presidentes, ¿no? O sea que, y así, y así hemos entrado los doscientos años de independencia política. Todo se repite, ¿no? Parece que estamos involucionando, ¿no? Parece que estamos no sé, estamos mal, ¿no? Estamos locos. Condenados. Qué horror, qué horror, qué horror, qué horror. No sé, a lo mejor alguien se le ocurre, a lo mejor en el Congreso alguien se le ocurre que vuelva el tráfico de esclavos. Hacería, pues no debería apoyar lo último, ¿no? Que alguien retorne al tráfico de chinos colíes. ¿Tú no crees que en el club eso pueda pasar? Papi, a mí no me sorprende, porque somos un país con un estado y una clase política bastante extraña, ¿no? Muy extraña, ¿no? Hace tiempo escuché a un erudito, Marco de Negri. Es un señor que ya falleció ya. Le decían Mac, M-A-D, Marco Orilo de Negri. Sí, Mac. Él decía, si Hamlet viniera al Perú, estaría loco. porque en el Perú ser y no ser es lo mismo. Ah, perdón, disminuye. Bien, chicos. Sí, la anarquía, señores. ¿Qué pasó en este periodo? Periodo de crisis política. Crisis política debido al enfrentamiento entre caudinos. Entre caudinos por el control político. Entraba uno, salía, entraba otro, salía, ¿no? Chicos, era un pandemonium total. Era un total pandemonium. ¿Qué puso fin este caos político? ¿Quién acabó con este desorden? Ramón Castilla. Pero él se enfrentó a Manuel Ignacio de Vivanco. se enfrentó a Ramón Castilla. Y en esta batalla ganó Ramón Castilla y Ramón Castilla restauró el orden interno y puso fin el desorden que había en el Perú. Y justo en ese momento se descubrió un recurso. En ese momento el Perú descubrió un recurso que puede venderlo y ganar mucho dinero. señores el caucho la cerquita el guano no el guano justo en ese momento el Perú descubrió un recurso que le puede dar harto dinero y este recurso es el guano. Ramón Castilla toma el gobierno pone fin a la anarquía y comienza la llamada prosperidad falaz ¿no? O también la época del buen guanero ahora te pregunto chicos ¿qué significa falaz? ¿qué es falaz? ¿rápida? No, falso Muy bien doctor correcto doctor falaz es falso porque en este caso falaz es falsa ¿no? Prosperidad falsa ¿sí Caterina? Prosperidad falsa Si Ángel ya sabes ya muy bien ya te pasó ya sí pues cabrón tienes que tienes que aguantar no más hay un hay un hay un aparente progreso ¿no? hay plata hay dinero se vende guano correcto Perla sí Ramón Castilla venció Iván con la batalla del Carmen del Alto esto esto queda en Arequipa si no me equivoco hay un aparente progreso aparente progreso porque hay plata dinero pero solamente los que progresaban eran los que venían guano nadie más y el Estado que daba dinero a los congresistas políticos sueldos muy jugosos porque el Estado tenía renta ¿no? ellos progresaban progresaban los políticos y los que vendían guano ellos sí progresaban había pero en Lima tanta plata chicos escuché esto tanto dinero que en Lima en la familia de los más pudientes tenían zapatos hechos en Italia en España ropa hecha en Francia y en Inglaterra y no querían comprar zapatos ropa hecha en el Perú no por favor que se es tenían su propio sastre en Londres en París imagínense no más que Gucci te imaginas que Gucci te da tu ropita para ti nomás y te imaginas que Gucci trabaje para te haga tu ropita para ti nomás a tu medida a tu cuerpo eso tenían en esa época los rimeños que estaban metidos en el negocio del guano ¿no? había harta plata no harto dinero ¿no? te imaginas que Prada te haga tu ropa para ti nomás para según tu cuerpo estatura tamaño ah muy bien Trilce eso no te imaginas ¿no? Trilce pero el día que seas abogado o ingeniera ese día pues tendrás su diseñador propio ¿no? de ropa para ti nomás ¿no? la del mercado allá Rodrigo va a ser diseñador de ropa doña Carmen sí chicos sí pues ahora sí ponemos la pizarra para pasar a la parte final un forcito ¿puede una copia? allá una pregunta Pablo ¿quiénes son los expatriados? Pablo los expatriados son peruanos enemigos de Santa Cruz que van a Chile para apoyar al presidente Joaquín Prieto repito Pablo los expatriados son peruanos militares políticos enemigos de Santa Cruz que van a Chile para apoyar al presidente Joaquín Prieto no David Santa Cruz no murió en Lunguay Santa Cruz regresó a Lima pasó a Bolivia y vivió un tiempo en Europa creo que creo que quiso gobernar Bolivia otra vez pero sin mayores éxitos ahora sí borramos la pizarra señores señores aquí comenzamos con otro título ¿verdad chicos? el título es prosperidad falaz apuntemos por alumnos otro título prosperidad falaz pero ya eso veremos la próxima semana porque ahora hay que hacer las prácticas que tenemos a la mano uy disculpa Alan Alan que estaba confiando perdón Alan sorry ya muy bien está bien cuando seas abogada ingeniera y seas exitosa vas a tener tu propio tu propio sastre que te haga tu ropa para ti no más tu ropa exclusiva obvio tu ropa cartera zapato tu peinado tu propio estilista ¿no? mínimo si o no mínimo ya pregunto número uno ¿cuál fue la causa para que Chile le declare la guerra a la conformación peruano-boliviana? dice la causa ¿no? Alfonso quiere su propia esclava Alfonso que es un monstruo ¿qué pasa Alfonso? ¿qué pasa Alfonso? ya chicos pregunto número uno letra ¿por qué la guerra? la guerra tuvo como causa la pugna comercial entre Chile y Bolivia letra entre Chile Bolivia y Perú uno letra C de corazón la amenaza comercial que significaba la ley de puertos libres ¿no? dos ¿cuáles son las siguientes alternativas que pertenecen al segundo gobierno de Agustín Gamarra? aunque no lo crean con Agustín Gamarra el Perú comenzó a vender guano sí el Perú comenzó a vender guano dice el segundo gobierno a buena intervención Luis si hubiera sido primer gobierno primer gobierno sería la letra sí se diría primer gobierno pero ¿qué dice segundo gobierno? una pregunta Pablo mi banco prácticamente gobernaba en Arequipa nada más mi banco estaba en Arequipa nada más que en Arequipa si diríamos que el Perú era estable bueno era estable Arequipa y nada más chicos en la 2 dice segundo gobierno de Agustín Gamarra con Agustín Gamarra el Perú comienza a exportar guano pero su ministro de Hacienda era Ramón Castilla Ramón Castilla lo convence oye Gamarra en el guano hay dinero en el guano hay plata y Gamarra pues lo entrega a un tal Quiroz a un tal Quiroz para con el sistema de Arrenda miento ¿no? dos letras dedo ¿quién era este? no con con Quiroz Alier también Alier era un comerciante con él se practica la venta directa de guano el directorio es un gobierno autoritario dirigido por Bibanco repito Pablo directorio es un gobierno autoritario dirigido por Bibanco ¿no? que tenía como centro Arequipa dos dedos tres es este el régimen conocido como despotismo ilustrado peruano fue dirigido por y se caracterizó por ser un gobierno autoritario conservador en este gobierno se estableció un directorio de personajes ilustrados ah buena pregunta buena pregunta Bibanco formó formó en Arequipa un gobierno un gobierno de gente abogados hacendados ¿no? gente gente influyente importante y ese gobierno lo llamó el directorio el directorio pero como te digo tuvo como centro Arequipa nada más no llegó a todo el Perú no alcanzó todo el Perú y Ramón Castilla venció derrotó a Bibanco y disolvió su famoso directorio pregunta tres respuesta letra acá dice ¿y este gobierno se traduce el gobierno el presidente que fue derrotado por Ramón Castilla letra BDB muy bien sí cuatro fue una consecuencia de la guerra entre Perú y Bolivia en el segundo gobierno de Gamarra una consecuencia ah facilito chicos respuesta pregunta número cuatro muy bien ¿este está pasando? claro fuimos a la guerra con Bolivia murió Gamarra vino la Anar que iba a militar cuatro letra de dedo cuatro dedo muy bien cinco el proyecto de unificar Perú y Bolivia se hizo realidad después del triunfo de Santiago Salaberry el caudillo paseño de la paz contó con el apoyo de los departamentos de él que en el ABA que se restablezca los viejos circuitos comerciales entre Perú y Bolivia ya triunfo de Gamarra sobre Salaberry ¿correcto? departamentos no perdón Santa Cruz sobre Salaberry letra dedo ¿no? Santa Cruz venció a Salaberry y luego formó la confederación cinco dedo chicos cinco dedos cinco dedos seis entre los peruanos opositores del proyecto de la confederación hubo grupos que fueron afectados por la apertura comercial a productos extranjeros estos grupos fueron los ascendados azucareros del norte artesanos de Lima en ese contexto estos grupos apoyaron a jefes como Agustín Gamarra Salaberry quienes proponían el proteccionismo económico letra C de corazón C y C de corazón siete en el convulsionado contexto de los primeros años de la República Peruana el general Santa Cruz organiza una nueva entidad política llamada Confederación Preboliviana la misma que tenía entre sus objetivos y romper la hegemonía de Bolivia no descartado articular economía de Perú Chile y Bolivia descartado muy bien establecer vínculos entre el Perú Bolivia y Perú Sur Perú Cusco Puno con Bolivia letra C de corazón muy bien muy bien chicos C de corazón ocho que pretendió agilizar y mejorar el comercio con Europa por lo que se declaró la ley de puertos libres esta medida permitió correcto dinamizar la producción nacional ¿por qué no puede ser la ley? ¿por qué no puede ser la ley? porque dicen norteamericanos dicen norteamericanos bueno doctor bueno europeos nada más europeos Francia Inglaterra Estados Unidos aún no entraron en este circuito comercial Estados Unidos todavía estaban conquistando el lejano oeste esos lugares letra C la idea pues si llega de Europa capital aquí a la confederación si de Europa llega dinero a la confederación esto que va como consecuencia que la economía se dinamiza no más inversión la economía se dinamiza letra C de corazón pregunta 8 C de corazón 9 vamos con la 9 a ver Diego Portales impulsó estas campañas contra la confederación el objetivo de ¿cuál es fue chicos qué fue su objetivo afianzar el desarrollo comercial de qué puerto del puerto de Valparaíso puerto de Chile ¿no es cierto? puede ser la letra A puede ser pero la letra dedo pregunta 10 los constantes golpes de Estado en la oposición entre fracciones liberales conservadoras las guerras civiles los conflictos internacionales con Bolivia y Chile constituyen una clara muestra de qué correcto doctor muy bien buena respuesta a todos buena pregunta una respuesta a Aarón Marjorie Jacqueline Carla buena pregunta ¿no? ¿por qué había tanta oposición liberales conservadores guerra civil guerra con Bolivia guerra con Chile ¿por qué tanto desmadre por la por la pugna entre los caudillos militares ¿correcto? yo quiero gobernar yo quiero gobernar no yo no no ser un pan de mon 10 letras ser de corazón buena a todos buena a Fernando muy bien pregunta 11 el grado contra la confederación peruano boliviana perdida por Chile también ha sido vista como una guerra de secesión en los Andes guerra de secesión en los Andes preguntemos chicos ¿esa palabra qué es? secesión separación división ¿no? claro el Perú el Perú se va a dividir ¿de qué? el Perú se va a separar se va a separar se va a abrir de Bolivia 11 letra CEPRO esto terminaría ilusión en la guerra un enfrentamiento entre los intereses del norte proteccionistas contra los del sur librecambistas ¿no? sí también letra BDBS en el nor Perú habían proteccionistas que decían no libre comercio y en cambio en el sur había librecambistas que decían como que no quieren ser parte de la confederación no me conviene no me favorece no me gusta esto ¿no? letra BDBS 11 BDBS pregunta 12 ¿el estado norte peruano decidió apoyar la inocencia chilena? no nunca más que el estado norte peruano los políticos aquí hay que hacer una aclaración los políticos gente que gobernaba el estado norte peruano que eran políticos deciden apoyar la inocencia chilena contra la confederación y esto ¿a qué se debía? acá acá preguntan la dicha actitud se debió principalmente lo racial sería pues algo secundario lo étnico lo racial pero ¿cuál fue el objetivo principal? defender el comercio que el estado peruano tenía en el mercado interno peruano ¿no? o sea ¿cómo es eso señores? el Perú produce para consumir dentro del Perú y yo consumo zapatos para que me comen los peruanos yo consumo ropa para que me compren los peruanos yo consumo muebles para que me compren los peruanos la producción peruana va para el consumo interno ahora si tú me si me aplicas el nivel de comercio y encima si garanceles para mí es mucha competencia eso me perjudica ¿no? respuesta letra B de beso 12 B de beso la sé porque no puede ser el estado norperuano no apoyaba al comercio liberal apoyaba al comercio proteccionista quiero proteger mi producción nacional eso pensaban ellos ¿no? quiero proteger mi producción nacional no quiero libre comercio quiero proteccionismo 12 B de beso 15 13 ¿Lima apoyó esta medida económica debido a qué? ¿por qué Lima apoyó la ley de puertos libres? ah buena pregunta buena pregunta ¿por qué por qué Lima apoyó a la ley de puertos libres? porque Lima había sido antes un centro comercial un eje comercial en Sudamérica ¿sí o no? Lima buscaba recuperar ese antiguo poderío comercial ¿no? por eso que apoyó en ese momento a Santa Cruz nada más que en ese momento entonces le entra sed de corazón muy bien chicos muy bien y pregunta 1415 ¿por qué Chile buscó que se lleve a la confederación ¿por qué oye chicos afectó su comercio en la región y perdía hegemonía en el Pacífico Sur y pregunta número 15 los peruanos que ayudaron a Chile en nadie ¿por qué los expatriados apoyan a los chilenos? porque contar con un gobierno conservador yo me decía una necesidad ¿de qué? muy bien contar con un gobierno conservador en lugar de una economía librecambista ¿no? letra dedo muy bien chicos 15 dedos ya chicos hasta aquí nos quedamos ¿muy bien? gracias a todos por su atención señores estudien estudien ustedes son ciclo anual van hasta diciembre pero sin embargo estudien con todo para que en marzo postulen sin problemas chicos muchas gracias profesor ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué te di cuenta? ¿qué pasó? 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 ¿qué pasó?